Observen que el idioma está en español, si ustedes lo tienen en inglés, para ellos simplemente cuando van a iniciar, se vienen acá, buscan donde está el icono de Zoom, te dan clic derecho y ahora eligen la opción cambiar idioma y aquí tienen todas las versiones posibles de idiomas.